Ahí les va otra, con la supremacía solidera de Felipe Repilla Soy en mi lamento alto que eres llamador, soy en mi lamento alto que eres la acordeón Soy la cumbia negra que traigo de mi región, es la cumbia negra que traigo de mi región Soy en mi lamento alto que eres llamador, soy en mi lamento alto que eres la acordeón Es la cumbia negra que traigo de mi región, es la cumbia negra que traigo de mi región Cumbia de mi tierra Música Soy en mi lamento alto que eres llamador, soy en mi lamento alto que eres la acordeón, es la cumbia negra que traigo de mi región Soy en mi lamento alto que eres llamador, soy en mi lamento alto que eres la acordeón, es la cumbia negra que traigo de mi región Es la cumbia negra que traigo de mi región, es la cumbia negra que traigo de mi región Cumbia de mi tierra Felipe Herrera, esto si me gusta Música 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 Y esto si es a hoy y a los demás